¿Cuál es la verdad que lo vimos en la cancha? Pues la verdad es que lo vimos todo en la cancha. Tratamos de hacer lo mejor en el juego. Kevin hoy estuvo en un día decisivo donde marcó cuatro goles. El equipo estaba totalmente ordenado. Me ha dejado. Yo creo que van a disfrutar la vuelta de verdad. ¿Y si la cruza bien? ¡Good! ¡Tenés cumpleaños Doña Dolly! La quiero mucho. Te deseamos a ti. Cumpleaños para ustedes. Cumpleaños para ustedes. ¡Vamos! 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 Estoy súper contento aquí. Ya vamos a salir al show de la Agencia 20 y las Quinceaneras. Estoy contento. Vamos a romper durísimo. Como siempre. Es garantizado palo tras palo. No hay nada de ver. No hay nada de ver. No hay nada de ver nada. Estás tan bonita y linda estás. Siempre brillando ante las demás. Sentí un deseo de comerte más. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos de lanzamiento de mi nueva canción Ruleta Rusa y lo vamos a celebrar hoy en mi concierto en Cali De verdad que los amo mi gente, gracias por el apoyo siempre y bueno, aquí un par de nomás Vamos a Cali Más falsedad, bien o no? 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 No quisiera querer ser contigo No pudiera manejar contigo Te me merece, pero no pude estar ahora Tu cuerpo, mami, tiene la magia Por eso quieres a alguien como yo Que te suba a la luna Que te haga venir Que te lo haga mil veces por no Sabíamos que iba a suceder K.R. No hay por qué evitarlo Es mejor vivirlo La vida no es para arrepentimiento Bueno, mi gente, ya estamos aquí en Bogotá Estoy súper contento por de nuevo estar en esta ciudad Que siempre he apoyado mucho mi música y mi carrera Estoy bien contento Esta noche vamos a romper bien duro con la gente de Avia Toro No tengas miedo Que tienes que saberlo Y yo Con ganas de amarnos De devorarnos Solo somos tú y yo No tengas miedo Nadie tiene que saberlo Te voy a robar un lugar que te va a gustar Aquí en Miami tengan vengaos con vista frente al mar Montarte en mi Ferrari el camino vamos a fumar Pa' que te relaje mami andas con Kevin Roldán Yo sé que tú quieres que te secuestre Tranquilo en la máquina y no hay nadie que nos encuentre Solo apaga el teléfono Que estoy loco por recorrer todo tu cuerpo Pasarás en las horas Matando las ganas mientras me devoras Tú sabes que tengo lo que te enamora Confía en mi Mami no voy a dejarte sola Pasarás las horas Matando las ganas mientras me devoras Tú sabes que tengo lo que te enamora Confía en mi Mami no voy a dejarte sola Tú y yo con ganas de amarnos De devorarnos, baby Tú y yo No tengas miedo Nadie tiene que saberlo Tú y yo Con ganas de amarnos De devorarnos Solo somos tú y yo No tengas miedo Nadie tiene que saberlo Call me baby Black or Loser ¿Por qué estás... Vente, listos para mi fiesta de cumpleaños Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Y lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Tú y yo Hola, buenas noches Yo estaré aquí Espero que ven aquí Eh... Hasta luego Te amas Gracias Si Si Le agres Te amas Te amas ¡Gracias!